Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así, tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida de aquel día Cuando yo te decía en el ouvido que eras mía Era sudor y sexo, mamá Como estabas envuelta, mamá Y yo te daba y por la cintura te atrestaba Que no me importa la cintura te atrestaba Yo te deseaba, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Yo en aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Lúru do Reggae O coleccionador Pedra de Luziápolis Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y me está tu una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida tú sabes que no lo es Lo aguanto por mujer Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti No me importa que tú te quedes mal y viste aquí Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Dukaki Music Radical Nacho, el de la pauta